Gracias. También quiero hablar de mi amigo Juan Emilio. Juan Emilio para mí ha sido un compañero magnífico del que aprender en las aulas de lengua y literatura en el Colegio de los Pinos. Mi amigo Juan Emilio es la persona a la que llamo cuando creo que tengo un poema maravilloso pero explosivo. Me gusta mucho pero esta palabra siempre me dice estás creciendo mucho, me gusta lo que estás haciendo. Yo siempre digo que Juan Emilio es una persona muy grande y muy humilde a la vez. La verdad que como todas las personas que están hoy aquí sentadas que son grandes talentos en la poesía y yo me quito el sombrero y después me lo dejarán. Y me gustaría que abriera él el recital y nos explicara por qué se celebra el Día de la Poesía un poquito y ya después que él tome la palabra poética en su mano. Bienvenido Juan Emilio. Gracias. Aquí ha pasado a la tarde o por la mañana y aquí he podido venir. Bueno en primer lugar darle las gracias a Cristina por regalarnos para felicidad esta presidencia de asociación. A Tomo por su fotografía magnífica y a Juan Moya por cubrir el acto como siempre. A Pilar por estar siempre muy de cañón. Bueno, pues me pedía mi amiga Mar que explicar un poco desde cuando se celebra el Día de la Poesía y no es muy lejano, porque se celebra desde 1999 oficialmente la UNESCO a petición de un editor que se llama Antonio Pastor Bustamante, pues decidió, hicieron un debate y rápidamente la petición que hizo el año antes este editor, pues rápidamente decidieron que sí, que tenía que haber un Día Mundial de la Poesía que en primer lugar querían que fuera el 23 de abril, pero como el 23 de abril es el Día Mundial del Libro pues tenía que buscar otra fecha. Y se le ocurrió a la UNESCO pues vincularla al nacimiento de la estación que estamos de la primavera, así como cuando empieza la primavera también muchos poetas salimos del letargo invernal y salimos a la calle y todo pues parece que florece de nuevo fuera un día adecuado para establecerlo como el Día de la Poesía. Y bueno, la verdad es que la UNESCO tuvo a bien hacer esa distinción pero no, pero en este día 21 de abril. Hay veces que la UNESCO se la toma con más tranquilidad, por ejemplo, que la Tenebra de Esfila, Julio lo sabe, hace ya como 10 años le mandamos una carta a la UNESCO para que decidieran que el 14 de noviembre, el 14 del 11, fuera elegido el Día del Soneto y eso es una de las personas que me da muchísima pena que no esté aquí hoy, que le convoqué porque es una de las personas igual que admira muchísimo lo que hace pero por temas laborales no puede venir. Yo he seguido diciendo, tengo la ilusión y la esperanza que aunque sea a la última hora aparezca pero era necesario que lo dijera a colación, es que el 14 del 11 son 14 versos en de casílamos y era el día del soneto y eso es algo que se hizo. Es algo que se hizo a raíz de esas conversaciones con este igualmundini. Desde aquí que seguro que nos estará viendo un saludo y que le echamos muchísimo de menos a otro de los grandes que he dado. Aunque la UNESCO todavía no nos ha contestado, sigue estudiándolo, nosotros siempre que podemos lo celebramos y además como la anterior agencia era pertenecida a la Federación Andaluza de Ateneos y a la Federación Española de Ateneos pues esa idea pues prendió y muchos Ateneos dentro de la Federación Andaluza, de la Federación Catalana también y española pues celebran también el día del soneto el 14 de noviembre a petición nuestra que por lo menos ha aprendido. ¿Cuál es que lo veo por ahí dando vueltas? Emilio, es que es verdad que nosotros hemos estado recitando como los locos sonetos en la Plaza Alta el 14 de noviembre Megáfono en mano Hará unos añillos como 20 subidos a los bancos de la Plaza Alta Y eso lo hacíamos los locos poetas antes Pero no volvías a verlo otra vez Las cosas nos hacen ser poetas Si no hacemos gente normal y nos vamos a Mercadona y volvéramos Y repartíamos poemas por la calle como hacía Gabriel Gansur en su día que yo cuando conocía a Gabriel Gansur tú ibas por la calle y él dice que sí y te regalaba un poema te daba un trocito de papel que era un poema y te metían un callejón por allí o te metía en un portal y te lo leía Emilio Gansur en realidad también Emilio Gansur en realidad lo que repartía eran también los dibujos y también poemas de verdad, poemas hechos ilustraciones maravillosas Emilio Gansur en realidad Emilio Gansur en realidad En cierta ocasión nos tocaba una hora o media hora nos turnábamos en el horario y a mí me tocó en cierta ocasión a las tres de la tarde y estábamos allí con Manuel Vicenta y yo y yo estaba recitando y era abajo pasó una señora había un... una tarima una tarima que puso el ayuntamiento pasó una señora y me echó una propieta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No se ha comprado nadie más en la tarima! ¡A ver si es la poesía da dinero! ¡A ver! ¡Sí! ¡A ver si es un poca! 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 Bueno pues entonces ya dije que desde el año 99 se celebra oficialmente el Día de la Poesía que nosotros hemos trasladado hoy y que para mí es un placer estar aquí Bueno, ya pasando a la lectura de mis poemas, yo sigo presentando El Don Femenino que es un poemario que existe gracias a Carmen porque yo tenía muchos poemas dedicados a la mujer, pero los tenía aquí y allá en revistas en antologías algunos habían ganado premios en algunos ayuntamientos como en San Roque, Paloma tenía en su revista Los Desnudos Femeninos que le gustaron mucho y lo publicamos allí pero no los tenía reunidos en un volumen entonces Carmen me dijo, ¿por qué no reúnes a todos los poemas de las mujeres y saca un poemario? entonces le he hecho caso y pensaba ponerle como título El Eterno Femenino que es una canción de un grupo mítico la mode de los años 80 de la movida madrileña pero me convenció más ponerle El Don Femenino por aquello de que el nombre Don siempre se le da al hombre poderoso caballero Don Dinero y yo quería pues darsele a la mujer ¿no? porque Don también significa virtud significa gracia, atributo, merced y entonces aquí nace El Don Femenino un libro que me está dando mucha alegría la última de ella fue que hace unos días fue elegido unos poemas de este libro para que dos poetisas o poetas como queramos decir egipcias junto con algunos poetas españoles celebráramos por segunda vez el recital dentro del grito de mujer del Cairo del Cairo y bueno la verdad que es un trago porque tú estás aquí cómodamente en tu casa con tu camarita y tal pero las chicas egipcias están en la calle allí jugándose muchas veces el pellejo en la libertad lejendo poemas que luego se ven por todo el mundo y que muchas veces no sabemos si van a tener alguna represalia contra ellas afortunadamente el año pasado no pasó nada y que sepamos este año tampoco y la verdad que le echan muchísima valentía estas chicas y bueno la verdad que que por el segundo año consecutivo poemas de Don Femenino han servido para para que exista esa rama de grito de mujer el Cairo egipto que no existía hasta el año pasado y que se ha sumado a gran familia de recitales que hay en todo el mundo allí hice yo por ejemplo vía Zoom el grito de mujer del colectivo Maile Literario de Chile y también para como un apéndice del homenaje que hicimos a Paloma el otro día merecidísimo que yo por hacer el laboral eso no pude asistir el sábado para mañana pues voy a leer hoy los desnudos femeninos que sé que a ella le gusta especialmente porque se los mandé hace ya muchos años para su revista y me llamó diciendo pues me gustan mucho esos poemas tuyos los vamos a publicar y los tenía ahí solamente no estaban en formato libro así que ahora ya los tengo aquí recogidos pero para Paloma desnudos femeninos desnuda como la palma de mi mano te ofreces a mi mirada como un cuerpo habitado de belleza y yo henchido de la maravilla tuve que cerrar los ojos desnuda como el cuerpo de las rosas en septiembre alumbras mi camino y sosiegas la noche de mi sangre con tu aliento desnuda como una hoja tiemblas ante mi mirada y en rocío te derramas sobre la tierra seca de mi espalda desnuda como la piel impoluta de un libro te dejas escribir cada noche un poema de amor en cada página inmaculada de tu carne anhelada y anhelante desnuda como la muerte me esperas al final de mi camino vencido y roto como un viejo libro de utopías desnuda como la hoja de una navaja penetras en mi carne y me inyectas tu sosiego desnuda te encontré sobre la cama como rosa desmayada y respeté tu armisticio desnuda como la carne de la lluvia penetra en mi circunferencia y mojas mi agua dura desnuda de encontraron los perros y los alacranes pero tú habías hecho coraza de tu blanca carne y nada pudieron y por último desnuda te encontró la furia de los elementos pero habías hecho armadura de tus cicatrices y desistieron muchas gracias mientras que se sienta nuestro amigo Juan Emilio le doy la bienvenida a nuestro otro amigo que también viene de lejos Juan Botella muchísimas gracias bueno también ha llegado por ahí mi amigo Adriano que también le saludo por aquí con todo el corazón aquel chiquillo que fue el que yo conocí que se ha convertido en el gran hombre que es así que muchas gracias por venir Adriano y yo más bueno antes de que continúe voy a hacer las cosas como se deben de hacer que es leer un poco de la semblanza biográfica que yo había preparado en mi amigo Emilio ya que nos ha leído porque es verdad que hablo desde el corazón siempre pero él es algecireño poeta narradora articulista novelista licenciado de filosofía hispánica presidente de nuestra Tene José Román y del Instituto de Estudios Campos Campos Campareños y de la Grupación Poética José Luis Can ah bueno sí sí la de literatura de oro y ahí estamos ahí estamos delegado de la Unión Nacional de Escritores de España medalla de San Isidro de Sevilla reconocido con la insignia de oro de la ciudad de Algeciras pregonero de la Feria del Libro en su ciudad natal dedicada a la Teneo en el año 2019 recibió entre otros barradones la estrella dorada escudo de plata de la Unión Hispano-Mundial de Poetas y medalla mérito literario de la comunidad literaria de lectores pájaros del alma galardonado con el premio a la excelencia cultural premio a la excelencia literaria de la Unión Hispano-Mundial de Escritores y recibió además del premio de la insignia de oro de la Asociación Mar del Sur de la Línea yo podría seguir con una vez etcétera porque es verdad que Juan Emilio es de las personas más galardonadas que yo conozco y su labor es de las más reconocidas porque no solamente es un escritor es un agitador cultural así me gusta hablar de él igual que puedo decir de mi amigo Sebi Oria igual de Steve Warmundini que tampoco nos acompaña hoy pero creo que es muy importante que los poetas no solo escribamos sino que además hagamos este tipo de cosas este tipo de actos que llevemos la poesía al pueblo que los alumnos que tenemos porque muchos de nosotros somos profesores llevemos la poesía a nuestras aulas que nuestros alumnos se den cuenta de que los poetas somos gente viva que respiramos que escribimos que nos angustiamos que lloramos y todo esto que se canaliza a través de la palabra me parece maravilloso que hoy nos podamos sentar aquí compartir eso que nosotros tenemos que es la poesía más de 60 obras que tiene escritas Juan Emilio para mí es más más bastante más ¿cuántas más? muchas más 64 64 el gendro de la ira la última columna antes del precipicio el caserón de la malmuerta la mujer esquileto azul el moro asturiano novela y tras el regreso de la golondrina y esta última que era de la que yo quería que hablara y fíjate que eso es el don femenino dice en las malas lenguas que me estoy volviendo una feminista que no es así sino que es verdad que el último día lo hice igual con Paloma quiero que quiero que se equiparen la fuerza la narrativa la literatura el arte la poesía entre hombres y mujeres por eso he intentado que este acto estuviera en igual número de poetas masculinos que de poetas femeninos que hubiese una voz para cada uno y es lo que he intentado bueno hay gente que ha faltado por motivos personales pero durante muchos años se nos fue negado el derecho a aprender a leer a aprender a escribir y entonces tenemos la obligación de escribir de recitar y de convocarnos para hablar de la palabra poética así que ahora llamo a la mesa a una mujer quiero que de la palabra